Una vez procedemos con la venta, vamos a crear una factura de venta que estaría relacionada con el albarán de salida del almacén. Bien, hemos comprado 10, creo recordar, hemos comprado 10, la tenemos en el almacén 10 unidades y vamos a vender solamente 5, la vendemos a 50. Bien, una vez vendemos el coste del producto, ya no se denomina coste, se denomina coste de ventas. El coste del producto es el que está almacenado. Una vez ese coste sale del almacén, se denomina coste de ventas, que no siempre tiene que coincidir con el coste del producto almacenado, porque hay diferentes criterios de evaluación. Hemos visto ya en anteriores vídeos el CIFO, donde puede haber una variación. Vamos a realizar un ejemplo, si este mismo producto, si lo compramos, otra compra, al mismo proveedor, lo compramos otro día, 24. Y compramos 10 unidades, las compramos a 40. El coste de este producto, ahora mismo almacenado, voy a quitar la venta. Aquí tendríamos un valor de inventario final de 100 y el coste unitario sería de 20. Ahora, el coste unitario, la media, es de 30. Tenemos dos costes diferentes para el mismo producto. Tenemos un coste de 20 y tenemos un coste de 40. Entonces el coste de ventas, tenemos un segundo, 10 y 10. Si vendemos 10 a 60, se aparecerá el primer coste, estamos utilizando un criterio FIFO. FIFO, ahora que haga el cálculo. Como veis, el coste de ventas es 20. Sin embargo, si vendemos 15, el coste de ventas será diferente porque está utilizando un criterio de valoración FIFO. Es decir, 10 unidades a 20 y 5 al otro coste que hemos comprado. Realmente el coste de ventas es 26,7. Tenemos 10 unidades a un coste de 20 y 5 unidades a un coste de 40. Por lo cual, el coste de ventas unitario es de 26,7. Como veis, no tiene que coincidir el coste del producto con el coste de ventas. Se depende mucho del criterio de valoración. En este caso estamos utilizando un FIFO. En caso de que utilizásemos un coste medio sería diferente. Y en caso de que utilizásemos un LIFO, sería completamente diferente. Y en caso de que se no 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 se no